Hola hola, bienvenidos a este nuevo episodio Hoy te voy a enseñar como colorizar de esta manera sobria, de esta manera tenebrosa, un poco de suspenso, incluso hasta terror Te voy a dejar aquí un clip del video con el cual vamos a trabajar para que puedas seguir y obtener exactamente los mismos resultados, incluso mejores Si te interesa mucho esto, bienvenido Bien pues vamos a empezar, es muy importante que al momento de tu grabar, si quieres obtener estos resultados Que grabes en un perfil neutro, un perfil deslavado, puede ser en un RAW, puede ser en un SLOG, puede ser en un VLOG Todo depende de que cámara vayas a hacerlo, pero que sea un poco deslavada la imagen para que puedas trabajar Como te decía te voy a dejar aquí el clip para que tu puedas hacerlo y que obtengas incluso mejores resultados Así que vamos a utilizar Lumetri Color y Premiere, ábrelo y vamos a empezar Bien amigos pues, bien amigos pues una vez abierto Premiere vamos a rastrear la toma que quieran colorizar O la que les voy a dejar en la descripción y vamos a rastrearlo aquí a una nueva línea de tiempo Para esto es muy sencillo, simplemente seleccionan y arrastran para crear esta nueva secuencia y podamos trabajar Una vez que ya tengan seleccionado su clip, este es el mío, vamos a crear un nuevo elemento y una capa de ajuste Así que vamos a aceptar, vamos a arrastrarlo arriba para modificar los colores Haremos dos, así que pongamos aquí dos, esta colorización es nada más para este efecto Se puede jugar mucho con los valores, todo depende de lo que tú quieras Así que vamos a empezar, vamos a utilizar Lumetri y vamos a ir cambiando los parámetros de color Como se pueden dar cuenta, la imagen es bastante neutral, un poco deslavada la imagen Podemos ver las tonalidades que eran en ese momento Y vamos a modificar a partir de aquí Lo que vamos a hacer primero es la exposición, vamos a subirle un poquito Un poquito, un poquito la exposición y vamos a darle un buen contraste Vamos a manejarlo en un 47 Para que empiece a agarrar colorcito Después nos iremos a las sombras y las sombras le vamos a subir un poquito Un poco para empezar a agarrar más de saturación Después nos iremos a blancos y vamos a bajarle un poco Un poquitito Un poquitito y en negros vamos a bajarle muchísimo más Por ahí Bien, ahora vamos a irnos a saturación y vamos a subirle un poco Bien, estos parámetros son únicamente para agarrar esta textura De esta colorización Tú puedes ir cambiando las cosas Y ahorita vas a ver por qué vamos a saturar y por qué vamos a desaturar ciertos colores Con esto ya acabamos, vamos a irnos a curvas, curvas de matiz Bien, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar amarillos Hasta todos los verdes Y lo que haremos Es desaturar los verdes Y los amarillos Como te puedes dar cuenta Voy a hacer un poco de zoom Vamos a ver antes Y después La textura de la naturaleza Ya se empieza a ver más como muerta Un poco más gamática Y eso es lo que queremos Incluso el fondo Veamos antes Como ya hay una penumbra más marcada Aquí tú puedes ir jugando con los valores A modo que sientas que puede quedar mejor Ahí está Y ahora nos vamos a ir con ruedas Vamos a irnos a las sombras Todas estas sombras Y vamos a darle una textura un poquito azulita Así que vamos a mover un poco No mucho Por ahí A lo mejor un poquito más Ándale ahí Y vamos a bajar las sombras Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver cómo se ve antes Y ahora Ya vemos cómo ha cambiado Y los tonos medios Vamos a subirle Un poquitito Tirándole ahí No mucho Te recuerda que la colorización Depende mucho del mensaje Que quieras transmitir De lo que quieras que se haga sentir En tus tomas En lo que estés haciendo Así que no lo vayas a hacer Nada más porque se vea bonito O si no Porque te tiene que transmitir algo Te invito que vayas a ver Este pequeño video Este pequeño cortometraje Como de serie Que hicimos Está aquí en el canal Y también tengo otros videos Sobre cómo colorizar De otro tipo de looks Ve a verlo Seguro te van a interesar Ahora En la siguiente capa de ajuste Lo que vamos a hacer es Desaturarlo completamente Y vamos a dejarlo en Vamos a Bajarle a Bajarle a 75 Ok Vamos a ver el antes Y el después Y veamos Cómo ya tiene Una textura Más Sobrea Un poco más Tenebrosa Incluso Pero mantiene Estos tonos De luz Cálidos Un poco Se sigue viendo Que es de día No modificamos Como la textura De día Pero ya se puede sentir Un ambiente Más pesado Más penumbroso Y mantiene Pues ciertos colores Aún Aún se ve Que esto es un poco De verde Aún se ve Que esto es negro Que esto es café Aún se ve Estas texturas grises El azul Porque si nosotros Desaturamos más Se va A perder Los colores Reales Completamente Y ya vamos A modificar Todo Entonces de esta manera Podemos cambiar La saturación Podemos cambiar Los parámetros Para que se sienta Este efecto Un poco más Sobreo Más dramático Y poder transmitir El mensaje Que queremos Esta es una colorización Muy básica Pero que te puede ayudar Mucho Si lo que quieres Es transmitir Un mensaje similar Esto te puede Ayudar bastante De aquí todavía Puedes modificar Algunas cosas Depende del color De piel De tu personaje Depende de Varias factores Puedes tú Ir modificando Las cosas Podemos darle Un poco de color A nuestro personaje Todo depende De lo que tú Quieras hacer Pero bueno En general Hasta aquí Es este efecto Espero te haya servido Podemos Aún así Ayudar Y crear Un poco Un viñeteo Se vería lindo Mira Esta sensación Como de Encierro Podemos ir jugando Pero hasta aquí Esta colorización Bien amigos Pues espero te haya servido De verdad Espero te haya gustado Este video Tienes alguna duda No olvides dejarla Aquí en los comentarios Y decirme cualquier cosa Si te sirvió Si obtuviste Un mejor resultado Incluso Y te dejo Mis redes sociales También por si quieres Compartirme el trabajo Que has hecho Si te sirvió Como lo hiciste Como lo aplicaste O si tienes alguna Otra duda Te dejo mis redes sociales Por ahí Para que veas saber El contenido Lo que subo día a día Nos vemos En un próximo episodio Que estés muy bien Yo soy Maximiliano Gallegos Hasta luego